Hola amigos photoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy te voy a mostrar los atajos de teclado de la varita mágica. Bien, puede que te pase, como a mí, que trabajas a veces con el espacio de trabajo bien amplio, como estoy yo ahora, y tenés que recortar bien los atajos de teclado para no tener que volver todo el tiempo acá a tu barra de herramientas. Así que, la varita mágica es muy simple, si venís acá arriba de las herramientas te la puede decir, mismo Photoshop, que es con la tecla W, herramienta varita mágica. Ahora, ¿por qué es W, varita mágica? Porque en inglés wand quiere decir varita, y entonces es magic wand, ¿sí? Varita mágica. Entonces, una letra que se le asigna es la letra en inglés, de hecho muchas de las herramientas tienen la letra asignada de cómo es la herramienta en inglés, de hecho la de pincel es B por brush, ¿sí? Entonces, lo que es varita mágica W, en el teclado la W de magic wand. Si vos tocas W, por ejemplo, ahí tengo una herramienta, ¿sí? Y toco la W, ahí se activa la varita mágica. Pero puede que te pase, como ahora, yo toco W y se me activó no la varita mágica, sino que es la selección rápida. Estoy con otra herramienta, como la de mover, toco la W y está la selección rápida. ¿Por qué? Porque se activa la última herramienta que usé de lo que está acá adentro. Debería, con el clic derecho, activar la que yo quiero y ahora sí, estoy con otra herramienta, toco la W y se activó en este caso ahora sí la varita mágica. Pero, hay una alternativa que es, con la tecla shift y, en este caso la W, alterno entre lo que es varita mágica y selección rápida. Entonces voy y vengo. Así que no importa en qué herramienta estés, vos tocas la W y si no te gusta esa, shift, W y ahí cambia. Y una vez que sabes cómo trabajar con todas estas herramientas, con lo que son los atajos de teclado, podés trabajar en pantalla completa, como estoy yo ahora, y simplemente con la tecla W, por ejemplo, estoy con la B corta ahora, ¿no? Que es la de mover. Toco la W, ahí me doy cuenta que es la de selección rápida, pero yo quiero varita mágica. Así que hago shift, W y ahí cambia automáticamente a lo que es la varita mágica común y corriente, ¿sí? No tendría en este caso las opciones, por ejemplo, como de tolerancia y otras cosas más, porque claramente esto se toca acá en las opciones de la barra esta de herramienta superior, tanto esta como esta otra. Pero igualmente no importa, una vez que está seleccionada o seteada, la podés trabajar tranquilamente. Así que lo que te recomiendo es justamente utilizar esa... Ah, quería decirte esto. Te recomiendo suscribirte al canal para no perderte ningún video que estamos haciendo nuevos, para que uses todas las herramientas que están disponibles en Photoshop. No nos quedamos con nada en el tintero, así que estate atento a los nuevos videos y, bueno, las nuevas cosas que estamos haciendo. Si te querés suscribir, suscríbete. Y si no te querés suscribir, no te suscribas, no hay ningún problema. Así que en este caso funciona todo el tiempo lo que es la herramienta varita mágica. Acordate, W, The One, Magic One. En inglés está bueno usarlo porque te lo vas aprendiendo muy fácilmente. Si no te paras acá y te lo dice ahí. Si querés aprender más sobre lo que es varita mágica y selección rápida, te recomendamos que veas el siguiente video o esta lista de videos en la que te enseñamos bien cómo usar cada herramienta, las configuraciones, atajos y un montón de opciones más. Te invitamos también a suscribirte al canal y nos vemos en los próximos videos. Chau, chau.